Japón aprobó este viernes 22 de diciembre su mayor presupuesto de defensa para el próximo año ante la inminente amenaza de Corea del Norte y el aumento de la presencia militar de China en la región. El presupuesto de 5.19 billones de yenes es un récord, superando los 5.12 billones de yenes del año pasado. Esto empujará los gastos de defensa a más del 5% del presupuesto total de 97.7 billones de yenes, en sí mismo un máximo histórico. Las discusiones sobre el presupuesto generalmente giran en torno a la seguridad social debido a su importancia. Este año, sin embargo, el peligro que representa Corea del Norte hace que la gente preste mucha atención al gasto en defensa. Este será el sexto año consecutivo en que el presupuesto aumenta en un país que ha cambiado su constitución pacifista para enfrentar los retos internacionales que se presentan en los últimos años, como la amenaza que representa Corea del Norte con sus misiles balísticos y pruebas nucleares. El presupuesto se centrará en ampliar sus defensas de misiles, incluido los costos iniciales de planificación para desplegar dos sistemas de misiles terrestres a Aegis Ashore estadounidenses. Notimex 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 Gracias.